Vicente Guarder acababa de abrir el pasado viernes por la tarde su joyería en la localidad valenciana de Beniganim, cuando entró un cliente conocido acompañado de otro hombre. Pero al poco tiempo, así, a cara descubierta, le empujaron y le llevaron a la rastienda, le amenazaron con pistolas y le golpearon. Los atracadores se hicieron con su botín y salieron a la calle, pero no llegaron muy lejos. Y en ese momento pasaba a la guardia municipal. La suerte de este chaval, que cuando los vio salir, él ya intuyó que algo habían hecho, porque iban corriendo con una bolsa, con pantalones militares, un tipo raro, aunque a mí me decían que venían de trabajar, ropa rara. Y entonces este chaval, que por cierto, su padre es íntimo amigo mío, pues salió detrás de ellos y hizo el efecto de un frenazo a la puerta de mi casa y mirar. Yo que salía con la silla atada y le decía, me han robado, por favor, policía. Y yo le dije policía porque no sabía quién era. Y cuando él salió, detrás de ellos puso la sirena en marcha y el efecto pueblo, todo el mundo a la calle. Toda la gente, por aquí van, por allá van. Así pues, Vicente Guarder se ha llevado el susto de su vida, pero ha recuperado las joyas robadas y los dos ladrones ya han sido detenidos.